Yo quiero agradecerles a ustedes, porque fundamentalmente son las protagonistas. Son puro amor las manzaneras, y eso lo sabemos. Y ustedes están en todos los barrios, en cada uno de los lugares, donde ahí las necesitan, donde necesitan la presencia, el acompañamiento, ahí están ustedes. Por eso nosotros estamos al lado de los que más necesitan, respaldándolas a ustedes, porque ustedes son el corazón, el motor de todo ese amor que brindan. Así que yo quiero agradecerles muchísimo el trabajo que realizan, y sepan que para nosotros, y para todo el pueblo de Florencio Varela, es muy importante el trabajo que ustedes realizan. Quiero agradecerles el trabajo, sinceramente, de todo el año que han venido desarrollando, que les enseñan a sus beneficiarias, que les enseñan a cuidar a sus hijos, a su familia. Yo veo en mi institución que cada vez tenemos chicos, abuelos, todos, siempre en la calle. Para comer, para todo. Pero esperemos un año mejor que se pueda, y con fuerza nosotros. Ustedes fueron esa red social tan importante que contuvo el pueblo de Florencio Varela, en ese momento tan difícil que vivimos. Así que, feliz principio de año de este 2019, que lo vamos a arrancar con mucha fuerza, porque no nos van a vencer. Aquí en Florencio Varela estamos todos de pie, unidos, trabajando en beneficio del pueblo de Florencio Varela. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!